¿Puedes agarrar fuego? ¿Si? ¿Si? ¿Puedes agarrar fuego? ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh my goodness! Gente saluda Roberto Gonzales Estamos a saber donde Estamos escondidos en la montaña Estamos trabajando y pues Como cementos no se secan Entonces aprovechamos Una fogata que ya estaba aquí Desde el lunes ¿No? Y hay ovido y el fuego no se apaga Y pues Guau que increíble Se acercan los climas felices Saludos, saludos Ya viene el tiempo de frio Por eso Ponemos una fogata Ya estaba aquí Ya estaba aquí Bueno, esta participatura No es nuestra Ya estaba aquí menos esta A lo que se está detrás de cámara Muestra eso A lo que se va a hacer Música 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 Yo soy Roberto González y estamos... ¿De qué estás haciendo? Disfrutando. Ya estoy secándose. Sí estoy secándose, estamos en la pomata. Salud. Saludos, salud. Habla de esa la gente. Salud. Que más pues? Saludos a mis paisanos de Guatemala. Juro Chapin 502. No. Arriba Guatemala. Rancherito. No, 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 para el rancherito.